A Cruz Roja llegan niños y niñas de todas las edades y nosotros con ellos hacemos actividades desde jugar a juegos físicos, como pintar, se encanta hacer juegos que tienen que ver con la construcción, con piezas y nosotros pues estamos, pasamos el tiempo con ellos y hacemos lo posible para que se diviertan con nosotros. Les llevamos al Parque de la Albufera, les hemos llevado también al Oceanográfico, a la Ciudad de las Ciencias y otros lugares emblemáticos. Hacemos una actividad con ellos que se llama PEXES, que es Promoción del Éxito Escolar, una actividad que de normal está orientada al refuerzo escolar, pero con ellos le hemos tenido que adaptar un poco y le hemos orientado sobre todo a que aprendan nuestro idioma. ¡Gracias! ¡Gracias!